El Santuario de Tierra y Lava 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 Vale, me imagino que si me caigo al agua, palmo Hay que ir por aquí, que creo que son tortugas O parecen tortugas Más que rocas Vale, aquí hay una jaula Ojito Oye Vamos, que me hacía falta encima Que bien Rayman, por favor, no me cagues en el pecho Muy bien Ahí arriba hay puños dorados de estos Los voy a coger Porque me estaba quedando sin ellos Así que... Cabrón Me había muchos ojos ¿Esto qué es? ¿Un cuento de locra o qué? Fuera, fuera Bueno, todos tienen looms A mí que se quede tan en silencio Esto no me gusta Sinceramente Porque eso no augura nada bueno Ah Vaya Vale, ahora Es que aquí estaba cambiando de música Vale, hay una jaula por aquí ¿Por qué no le da? Amigo Vale, a ver si es que tengo que darle desde aquí arriba, ¿no? Vale Imagino que hay que venir ahora por aquí Sí Vale Me voy a quitar a los bichos estos de encima Vale Vamos a observar un poco ¿Me tengo que venir por aquí? ¿Sí o sí? Vamos a pillar los looms Hola Vale, es un pincho Esto no puedo romperlo, ¿no? Coño ¿Y cómo llego ahí? Vale Tendré que dar la vuelta por aquí, ¿no? Sí O desde aquí All right Bueno, all right tanto no, ¿eh? Y ahora que hago vuelvo para que vengan Muy bien Bueno, el caso es que me cuentan Así que lo mismo me da Tampoco me mata del todo, así que Vale, no tiene pinta de que haya ninguno De todo modo, lo voy a mirar por aquí No Vale, imagino que me tendré que subir en la flor En el floripondio este, ¿no? No me jodan Rayman, por favor, sube, tío Mierda Sube Tengo que contar Ahí Para evitar que salga otra vez Vale, ahí no hay ¿Listo dónde me lleva? Ah, que me voy para abajo Bueno, si lo llevas a ver, me tiro Vale Es que tengo que esperar, ¿no? Vale Mira, la cámara va un poco mal Y es que no puedo moverla yo, así que Uf, menos mal Vale Vale, tengo que esperar a que pase el tiempo Y que siga la planta esta Pues ahora no hay tiempo Hostia, que cabrón, tío Podían avisar, ¿eh? Como que Tengo que pegar un salto grande ahí Básicamente Vale Vale, ¿cuándo salto ahora? Vale Claro Yo no sé cuándo saltar, tío Es que no me lo dicen Vale, me he dejado el loom Porque soy imbécil Ah, es que hay que saltar ahí también Vale, entiendo Bueno, por lo menos me deja empezar desde aquí Ya Un avance, así que Vale Aquí creo que no me quemo ¿No? He saltado muy pronto Joder Bueno, yo sabía que este mundillo iba a ser complicado Así que Yo ya venía preparado Es que el colega se podía enganchar, ¿sabes? No sé cuándo saltar entonces, tío ¿Qué hago? Me espero a que se queme la flor No me da tiempo a reaccionar Es que no me da tiempo No sé cómo hacer esto, tío En serio Vale, ahora Ahora, ahora, ahora ¡No me jodas! Daima, me están jodiendo, ¿eh? Es que no me da tiempo a reaccionar, tío No me da tiempo a reaccionar Vale, ahora sí Ahora es cuando no me puedo caer Porque si no la cago Hostia, cabrón Hostia, cabrón Avisa Bueno, imagino que si muero ahora o algo Me dejarán aquí, ¿no? Hay una jaula por ahí ¿Y si rompe la jaula, hermano? Uf Y todavía no se ha acabado, ¿eh? Vale, tengo que subir por aquí, ¿no? Joder Ah, vale No, 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 no Vale, ya No sé por qué me sale el mensaje de Trae Again Me había cagado, ¿vale? Me voy a quitar del mundo entero Y digo, ¿no? Con lo que me ha costado Vale, lo tengo que ir ¿En serio, tío? Vale, tengo que esperar aquí Pacientemente A que se quite el fuego Por una de las plataformas de arriba Que creo que es esta, además Bueno, pues Ahora no me ha caído No me ha caído el fuego Me ha servido Necesito vida Eso sí Vale, soy imbécil No sé dónde está la jaula No sé dónde está la jaula Tengo que esperar A poder subir a la plataforma más alta Creo Para darle al interruptor Y que se me abra la puerta La plataforma más alta Creo que es esta ¿O no? No lo sé, tío ¡No lo sé! ¿Es esta o no es esta? Sí, creo que sí Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ah, vale Que le puedo dar desde aquí Que soy imbécil Vale, un momentito Tío, tío, tío Avisa Avisa Necesito vida A la mierda, hombre ¿Qué pensamos? Venga Pero vamos a ver ¿Te quieres meter, hijo? ¿Por qué no entra? Vale, vale, vale ¡Corre, corre, 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 corre! Ahora sí Necesito vida Eh Urgentemente Es que como no me den vida Le he cagado estepidiososamente Vale Puede volver Corre Vida, por favor Vida, vida Vale, se ha puesto feliz Pero no me dan vida Vale Esto va a ser un poquito complicado Bueno, no tanto Dale, dale, dale Manténlo Vamos Va a sonar una jaula Y no sé si está ahí O aquí Vale, creo que está dentro ¿Ya está el final? Qué bien, oye ¿Y la jaula? ¡Por fin! Madre mía Lo que me ha costado, ¿eh? Venga, anda Vámonos Bueno, espérate Que lo mismo no ha terminado aquí Vale, se ha terminado Me da igual no haberme lo hecho al 100% Me da igual Totalmente Por lo menos soy libre Hombre, por supuesto que guardo Bueno, bajo el santuario de tierra y lava Y venimos del santuario de tierra y lava Madre mía Este seguramente sea peor Pero bueno, yo ya he tenido mi ración de sufrimiento por hoy Así que, nada En el siguiente capítulo Nos vamos bajo el santuario de tierra y lava Y nada Espero que os haya gustado Podéis darle like y suscribiros Si no estáis suscritos aún Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta luego ¡Gracias!